Música El día de hoy se estará llevando esta conferencia Valor Social y Liderazgo con el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego y bueno pues el objetivo de esto es poder infundir en nuestros jóvenes que hacen falta líderes, pero líderes comprometidos con un proyecto de responsabilidad social en ese sentido bueno pues esperamos una afluencia de 1800 a 2000 jóvenes universitarios, tecnológicos y que bueno pues también nos acompañan de algunos municipios de la entidad vienen jóvenes empresarios, vienen algunos rectores de universidades y bueno pues el objetivo es que podamos aprovechar esta experiencia que tiene don Ricardo Salinas Pliego y sobre todo el poder apostarle a la formación, a la preparación de nuestros jóvenes y que como generación estemos dispuestos a capacitarnos pero también a ser más competitivos y aprovechar estas ventajas competitivas que vienen con la apertura de la supercarretera Durango-Mazatlán el centro logístico industrial y todo el desarrollo que viene para Durango creo que los jóvenes van a jugar un papel fundamental en esta agenda del desarrollo ¿Qué se busca? ¿Líderes empresariales? Bueno yo creo que desde las diferentes perspectivas, desde el lado empresarial pero también desde el lado académico, desde el lado social el objetivo es que cada quien desde su trinchera pueda abonarle la construcción de un Durango mejor y de un México mejor